Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy vamos a aprender a patronar un short. Con mucha atención, vamos a la acción. Bueno mis amigas, para hacer este short sencillito, básico, voy a trabajar en la talla M. Y aquí tengo ya las medidas de la tablita que tengo en mis redes que ustedes pueden descargar. Empezamos. Una vez que tengamos hecho la línea base, que es la línea A, y la línea del lomo, que se llama esta, cogemos la cinta métrica, desde la línea A vamos a poner las medidas de largo. Empezamos. Tú vas a marcar alto de cadera 20, solo marcas así, y largo de tiro, que es 27, y el largo del short, que es 35. Voy a anotar. Tiro, largo de tiro 27, y largo del short, 35. Estoy trabajando con la parte delantera. Empezamos acá, nuevamente. Solo vas a marcar alto de cadera 20, largo de tiro 27, y largo total del short, 35. Siempre para patronar pantalones y shorts, siempre se empieza por el delantera. Vamos a hacer las líneas correspondientes. Este es el salto de cadera, esto solo es para poder indicarte. Y esta de la línea de tiro vamos a hacer así. Y el largo del short. Ahí. De la línea A, esta sería la línea B, y la línea C. Esto es solo una línea base, que no la vamos a utilizar, sino que solo para que tú me puedas entender cómo se hace. ¿Sí? Una vez que tengas hechas todas las líneas, la línea A, la línea B y la línea C, vamos a marcar la cuarta de cadera en la línea B, que es de largo de tiro. Aquí vamos a poner, cuarta de cadera es 24 y medio. ¿Sí? Igualito vamos a marcar en la línea A, los 24 y medio. 24 y medio. La cuarta de cadera pones en la línea de muslo, que es la línea B, donde dio el largo de tiro, 24 y medio. Y voy a anotar, 24 y medio. Igualito en la línea A. Ponemos 24 y medio, y hacemos una línea recta. Ahora, para sacar el redondel del tiro de los shorts, yo ya hice una división. ¿Sí? 98, este es del contorno de cadera. 98, divides para 2, te da 49. Del mismo 49, divides para 6, me da 8,1. Del mismo 8,1, divides para 2, me da 4. ¿Sí? Entonces, este es. El menor 4, vamos a sacar para el redondel del tiro. De aquí vamos a señalar 4 centímetros. 4 centímetros es del tiro delantero. Entonces, vamos a medir. Donde señalamos hasta acá, tiene 29 hasta la línea del lomo. Como es un short y es recto, vamos a poner el mismo ancho acá. 29. Por eso este short es súper sencillito. Ahora, si tú tienes esta reglita, solo utilizas tiro delantero, aquí te guías, donde está la señal pones recto, y en el tiro delantero solo haces esto, así. Listo. Si no tuvieses, solo subes 5, inclinado 2 y medio, y haces el redondel. Ya está. Ahora, vamos a hacer con el cierre, para la parte delantera, en el alto de cadera. Aquí marcamos, y ve, en el alto de cadera, vas a salir 5 centímetros, 5 centímetros acá. ¿Cuánto vamos a salir? 5, aquí anoto. Y vas a hacer una línea recta. Hasta ahí. Como vamos, hasta aquí debería ir el cierre, pero vamos a bajar un centímetro, hasta aquí vamos a cortar. Ahí. ¿Sí? Vamos a cortar así para el cierre. En el delantero, aquí se deja costura, en el redondel de tiro, un centímetro. Dejas un centímetro de costura. Nada. Ahí. ¿Sí? Ahora, aquí, en la línea A, entre en el tiro, vas a bajar, dos centímetros, y bajas dos, y vamos a poner la cuarta de cintura, que tiene 18, vamos a hacer sin pinza en delantero, bueno, es 18. Vamos a coger la reglita curva, y vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde está el alto de cadera? Coge la parte más curvita, y haces de esta manera. De los 18 hasta, ahí. ¿Sí? De los 18 de cuarto de cintura, a los 24 y medio, hasta donde nos dimos el alto de cadera 20. Perfecto. Aquí coges la parte curvada de la curva, no demasiado, sino vas un poquito. Coges del filo, donde dio el punto 18, y vamos a hacer esto hasta acá, y aquí le subes esto así. Y cortas así, después que pegas el cierre, le igualas. ¿Sí? Ahí está. Listo el delantero, listo para cortar. Voy a coger la tijerita, y vamos a cortar. Súper rápido este short. Es un short base, delantero, no se deja costuras. ¿Sí? Empezamos. Solo dejas costura donde yo te indiqué. Tú puedes trazar directamente en tela este shortcito. Aquí cortas así. Voy a dar de esta manera la vuelta. Ya se corta hasta aquí. Está listo el delantero en talla M. Esta es talla M. Vamos a trazar la parte de la espalda. Como es un shortcito, es súper sencillo y súper fácil. Haces las líneas bases, la línea A, y la línea del lomo. Esto, como es cortito, aquí esto es recto, aquí no lleva curvas, no lleva metido acá, sino todo es recto. Entonces, tú vas a dejar, una vez que tengas hecho la línea así, la línea base, vas a poner ahí. ¿Sí? Esto es para un short, que es simple, fácil, que tú puedas patronar, no te vas a estar complicando en nada. Ya lo pusiste así, voy a poner acá un alfiler. Sencillito. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traspasar esta línea, solo este pedacito. Aquí, y aquí. ¿Sí? Y en esta parte de aquí, recuerden que este es el delantero, pero el delantero y el redondel del tiro era cuatro centímetros del delantero, pero la espalda es ocho centímetros con un milímetro, entonces vamos a poner desde este punto donde marcamos los veinticuatro y medio que me dio aquí, y desde aquí vamos a tomar en cuenta, no desde acá, sino desde aquí, los ocho centímetros con un milímetro. Anotamos. Ya en la parte de atrás vamos a poner dos centímetros de costura, después de los ocho vamos a anotar los dos centímetros de costura. Total sería diez centímetros con un milímetro. ¿Sí? Estamos claros. Entonces vamos a medir. Hasta acá tiene treinta y cinco con un milímetro. Entonces vamos a poner en la parte de acá abajo treinta y cinco con un milímetro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto recto. Esto de acá también vamos a hacer una copia recto. Y acá también vamos a salir este pedacito así recto. Listo. Aquí vamos a salir dos centímetros de costura de los costados. Acá dos centímetros. Este pedacito. Hacemos recto aquí. Solo en la parte de la espalda se dejan las costuritas de los costados. Ahora, aquí en esta parte del tiro, ustedes traspasen esta costura. Viran así. Lo voy a sacar, virar esto así y vamos a hacer esto así. Sube largo. Suben nomás hasta arriba. Por eso dejen este espacio. ¿Ya? ¿Sí? Si ven que dejamos este espacio, aquí estaría recto. Si yo le escuadro aquí, aquí me da el recto. Entonces desde este punto vamos a subir tres centímetros. Más dos que bajamos. Si yo cojo desde acá, de lo que bajamos sería cinco centímetros. ¿Sí? Tres centímetros. Subo desde este punto que sale recto, tres. Y vamos a entrar, como decir, metemos tres centímetros. ¿Qué me da aquí? Subes tres y vas a meter tres. ¿Sí? ¿Dónde me da el alto de cadera? Me da acá los veinte, ¿verdad? Ahí. ¿Sí? Entonces vamos a coger. Si tú tienes esta reglita de tiro de la espalda, lo único que vas a hacer es poner de esta manera. ¿Sí? Aquí me da el tiro de la espalda. Entonces vamos a coger de esta manera. Cogen así. Allí. Pasa. Ya está el tiro de la espalda. Cogiste los puntos y ya sacaste. Listo. Ahora vas a dejar aquí en el tiro, vas a dejar costura. Igual puedes dejar un centímetro. Uno. Acá puedes dejar un poquito más ancho. ¿En caso de qué? Acá puedes dejar más anchito y acá vas a uno, uno y terminas en uno. La costura. Aquí en la cintura, coges de este punto que ya subiste, la cuarta de cintura, que es dieciocho, más tres de pinza. Espalda, obligado, pinzas para formar pompis. Dieciocho. Más tres de pinza, que vamos a coser, sería veintiuno. Y dos centímetros de costura, sería veintitrés. Entonces aquí. Dieciocho, más tres de pinza y más dos de costura, total veintitrés. Entonces sería dieciocho, total más cinco, veintitrés. Aquí me da, vamos a cuadrar. Del punto veinte nos coinciden las medidas, veintiuno y medio. Para que no te vaya a faltar al rato de coser, que tienen que coincidir las costuras. Justo el largo, hasta alto de cadera, hasta la cintura. Entonces tú mides de esta manera, inclinado a la cinta métrica, dando la forma de la cadera, tiene veintiuno y medio. Entonces, ¿dónde me dio los veintitrés? Aquí. Entonces tú vas a poner desde el punto de alto de cadera, veintiuno y medio. ¿Dónde me da? Me da aquí. ¿Sí? Aquí. Aquí me da los veintitrés y los veintiuno y medio, desde alto de cadera hasta acá. Entonces, ahora sí, vamos a hacer las uniones. Coges con la reglita, curva la curva, la curva la pones para el lado de la cintura, en la parte de la línea A. Y vamos a subir. Sube la regla hasta donde te coincida este pedacito. Coincidió, perfecto. Ahora, vamos a hacer la línea de cintura, que es la línea A. Coges de esta manera, la curva la vas a poner al lado del tiro. No demasiada curva, sino lo mínimo posible. Pones ahí, así. Y vamos a hacer de esta manera. Para que no te quede un hueco al rato que vas a coser el tiro, viras la regla, solo viras así. Viras en la misma posición y corriges este. De poquito, nada más. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la pinza. Vamos a medir. Tiene veintitrés. Vamos a hacer la pinza. Menos dos de costura, tenía veintiuno. Aquí, si quieres, tomas la mitad en números pares. Sería veinte, la mitad es diez, y pones un y medio a cada lado, un y medio a cada lado. El largo de pinza es trece centímetros en todas las tallas. No te compliques. ¿Cómo haces para que la pinza te quede bien? Coges una escuadrita, vas a coger la escuadra en la línea de cintura, en la línea A, que te quede recto aquí, que coincida. Recto aquí, entonces tú único que haces esto. Ahora, entonces aquí sí vas a poner uno y medio. Uno y medio. Listo. Trece centímetros el largo de pinza. Está perfecto. Vamos a cortar. Entonces, este dos centímetros que dejamos de costura, no quiere decir que tú vas a coser a dos, sino que vas a coser a un centímetro los costados. Todo está a un centímetro. Tiro. Y costado. Sacas recto. Este es un short recto. Las bastitas rectas. Aquí puedes subir así un poquito, subes medio y cortas. Por ejemplo, este molde ya tiene costuras. Ya al rato de cortar en la tela, no necesitas poner nada de costura, solo pondrías dobladillo. Si quieres, puedes dejar más ancho el dobladillo, hasta puedes hacer con una doble basta, o solo dejas dos centímetros, solo haces el doblado y listo. Siempre recuerda que debes al rato de cortar en la tela, debes cortar, que esté rectito al hilo. ¿Cómo lo haces? Solo doblas así el molde. Y ya está la línea de quiebre. Listo. Esto es todo. Y es muy sencillo de poder hacer este shortcito. Es muy sencillito el short, es muy facilito de poder patronar y de ahí cortas y confeccionas, pones el cierre y listo. Hasta pronto y Dios los bendiga. Y siga compartiendo los videos. Chao. Chao.